saludos caminantes nos encontramos en la parte última del sendero número 2 bueno hice una combinación del 2 el 1 para poder recorrer este hermoso parque nacional el cajas y aquí como pueden ver la carretera que conduce a la ciudad de cuenca hasta ya tengo que salir que es mi punto de salida bueno para algunos de salido para los de entrada porque también se puede venir por este lado y regresar a salir del otro punto en la toreadora un momento entonces tengo que cruzar esta esta sendero pedregoso propenso a cualquier caída antes de venir a este parque nacional con alguna información dicen que las temperaturas bajan hasta 0 grados mientras refrescamos muy bien mirando con el barque nacional si seguimos el camerati como